El próximo miércoles la Iglesia Católica celebra la imposición de la ceniza, acto que marca el inicio de la cuaresma y que da paso a la Semana Santa. Este año el rito tendrá modificaciones para adaptarse a las medidas de seguridad. Como una forma de ratificar ante Dios el compromiso de la conversión del corazón y como símbolo que nos recuerda que del polvo somos y al polvo volveremos, se celebra el miércoles de ceniza, que este año será diferente debido al COVID-19. Según una disposición de la Congregación para el Culto Divino en la Santa Sede, debemos aplicar la ceniza siguiendo la disciplina de los protocolos de bioseguridad, evitando el contacto directo con las personas. Esta es la forma como se impondrá la Santa Ceniza para evitar el contacto. El sacerdote dice públicamente la fórmula, conviértete y cree en el Evangelio y luego a cada persona le derrama un poco de la ceniza en la cabeza. No lo vamos a hacer de la manera tradicional que era aplicando la ceniza húmeda en la frente con el signo de la cruz. A pesar de que en Colombia la imposición de la ceniza de esta forma es una novedad, en varios países europeos la tradición es derramar la ceniza sobre la cabeza. No es algo que se inventó por la pandemia, sino que era un rito que ya la iglesia tenía y que ahora lo vamos a aplicar todos. El llamado a los creyentes que se van a imponer la ceniza es a seguir los protocolos de bioseguridad, guardando siempre el distanciamiento social.